Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Dicen que yo soy rana y viven pidiendo foto, a las mujeres de lo altita le meto la glo por el toto. A mi pala barrio los de foca, si yo viera soy mujer le pongo la papola en la boca. Me tienen que matarme con bala y no de boca. Con 30 balas en un semáforo como tiene que morir un mafio. Un mes, yo le tatuaje con crucifio peligroso, se pusieron celos a la 2 y a la 2 yo tuve que partir. El que no se sabe mi story está condenado a repetirla. Dillon baby no va para tirando tiro pa arriba. Ponga el de 30, Pablo Escobar, Pablo. El que no se sabe mi story está condenado a repetirla. El que no se sabe mi story está condenado a repetirla. Dillon baby no va para tirando tiro pa arriba. El que no se sabe mi story está condenado a repetirla. El que no se sabe mi story está condenado a repetirla. El que no se sabe mi story está condenado a repetirla. Si te pusiste los al lado y al lado yo tuve que partirla. Yo soy un maleante misionero, los hierros los tengo aniquilados. Y me paseo por el entierro en una artística con Tomás y uno jalo de palito para darle vuelta a tu cuerito. Que la chilena con sangre vámonos pa'l bloque 30. Que la noche yo te hago el de la lengua con la menta. Free Ramoncito, que pa'l de plomaso te suelta. Tú no sabes cómo brinca el power de mi 70. Una peluche que no pasa de los 20. Con uno Jordan 16 eso no se rito a mucha gente. Un beso durante pa' cambiarlo por la casquinha latigosa. Todo el periquero con la música de Dillon baby goza. Soy el de insoportable, a mucha gente no le agrada. Un puma negro con colmillos por la noche se pase. Soy yo el mal crédito con una rey en la ejeja. Los tatuajes, el amperaje. Free pa' to' los chukis que ahora que te entra a la reja. Ponga el de 30 pa' a pli. El que no se sabe mi story está condenado a repetirla. El que no se sabe mi story está condenado a repetirla. El que no se sabe mi story está condenado a repetirla. Dillon baby no va para tirando tiros pa' arriba. El que no se sabe mi story está condenado a repetirla. El que no se sabe mi story está condenado a repetirla. El que no se sabe mi story está condenado a repetirla. Se puse entre los al lado y al lado yo tuve que partirla. Mi placer le deja uno inválido a dos partidos. Y pasarle por su casa con un kitipo prendido. Mi abuelo pagaba los hogares con mi cuerpo. ¿Cómo tú quieres que yo sea bueno? La vecina de mi casa yo le daba galletón. Porque el que no se sabe mi historia está condenado a repetirla Dillon Baby no va para tirando tiros pa' arriba No quiero a mi 2M con un 30 en la avenida Esperto sobando globo con un Peeble y un Rockguard 70 y 110, 70 y 110, 70 y 110, Pablo Cobal Que no cae, Pablo de 3, Pablo Cobal Pablo, Popeye, Pablo Cobal, Chile en el topo dando bala Popeye y Pablo Cobal, Chile en el topo dando bala Popeye y Pablo Cobal, Chile en el topo dando bala Popeye, Popeye y Pablo Cobal, Pablo Cobal Soy de los que singan mucho y no preñan y le debo hasta brasileña Los menores de 3 y 14 a manipular las armas te enseñan Joder, voy a ir a tirar tiros pero en mi vivienda Frenando a la tienda y salgo con los yo a las 13 Los 7 están en funda, me los voy a poner pa'l party Las mujeres que dicen que quieren andar con Dillon Baby Yo como hierro en la mano a la vaina se pone cangrina Ellos celan las mujeres sabiendo que son caninas El Grammy tienen que traerlo a la puerta Si yo viera guardado record yo viera un par de gente muerta Pablo Cobal, Pablo Cobal es rey y pey Yo también tengo los chukes con el voltaje Popeye Ponganle 30, 30, 30, p-p-pablo Cobal Pablo que estaba haciendo el boom, salió el mal valo Pablo Escobal, León Carrambillo, eh Más malo tuyo, pa'l milagro de los Chilin, Topo, Popeye Ay, la patico, la patico, preña de mi, pa'l Chilin y el Topo, no andan en gente en una moto llamada Y si se pasean por Medellín En esos dos chukes, en lluvias balas te dejaban agotado Llamas, llamas El favorito de Pablo Cobal, León Jaramillo, King.com El favorito de Pablo El favorito de Pablo